¿Qué tal amigos? Les habla Yasmín Ávila de la Clínica de Medicina Biológica del Dr. Jorge Coutinho. La página es medicinabiologica.mx Hoy quiero dar unos consejos cuando te sientas mal emocionalmente. Cuando te sientas triste, te sientas y das unas palmadas en las piernas. Lo voy a hacer en los brazos. Te hará recordar cómo es el latido de tu corazón. Cuando no entiendas nada y te sientas confundido, prende una vela o un incienso y llegará la claridad hacia el alma. Cuando tengas miedo, entras en contacto con la naturaleza. Cierra los ojos y recibirás la tranquilidad que emana de tu interior. Cuando sientes apego, cuéntale al fuego. Él es un maestro en cambiar este estado. Cuando te sientas estancada, habla con tu hermana el agua. Ella sabe de los movimientos. Fluye y no se aferra a nada. Cuando tus pensamientos no paren, presta atención a tu respiración. Ella te traerá de vuelta al momento presente. Cuando pierdas tu conexión, habla con tu yo superior y él te recordará de dónde vienes. Cuando sientas deseos de morir, habla con la tierra. Ella sabe de renacimientos. Pero no te sientas solo, que todos somos uno, soñando que estamos separados. Estamos acompañados de Dios, de los astros y de la naturaleza. De otros que usan un traje al igual que tú para vivir en esta tierra. Les hablo Yasmín, de la clínica de medicina biológica, medicinabiologica.mx Nos vemos en el siguiente video.